Fútbolteamgame.com Un juego gratuito que te permite convertirte en el mejor fútbol manager. Emocionantes retos te esperan en las ligas online. Únete y crea tu propio equipo. Mejora tu estadio. Elige tus jugadores, personalízalos y entrénalos. Además, abre paquetes para coleccionar artículos, mejorarlos e intercambiarlos para aplastar a tus rivales. Comienza tu camino a la cima registrándote en el link en la descripción y obtén un bonus de 200 puntos de energía. Fútbolteamgame.com Solo faltas tú.